En esta noticia tenemos, ya sabe, como siempre, un grupo de invitados que son familia de la casa, familia sin censura, pero antes de ir con ellos, el Poder Judicial completó una tarea más para proteger al clan García Luna. Una jueza federal determinó que no hay pruebas de tráfico de armas contra Cárdenas Palomino por el caso Rápido y Furioso. Rápido y Furioso fue el nombre clave de un operativo especial que detonó el tráfico ilegal y supuestamente controlado de armas de fuego de Estados Unidos hacia México en 2009 y 2011, que en la intrincada política entre los dos países sustentó el aumento sin precedentes del poderío armado de los cárteles del narcotráfico, sobre todo de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación. Así que Luis Cárdenas Palomino prácticamente lo liberan de esa responsabilidad o de ese delito. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, conocida más como la ATF de Estados Unidos, autorizó desde su oficina en Phoenix, Arizona, en los exenios de Fox y Calderón, la venta ilegal y exportación irregular de al menos dos mil quinientas armas de fuego a territorio mexicano. En su mayoría automáticas, entre ellas AK-47, R-15, 50 rifles estilo francotirador, rifles barret, lanzagranadas, rifles de asalto, pistolas FN 5.7 que se llaman matapolicías. Así que ya saben por qué matan a la policía, por qué les atraviesan los chalecos antibalas. Así como miles, miles de municiones y cargadores que terminarían todos en las manos del crimen organizado. La ATF se había comprometido a vigilar la ruta que seguirían las armas con el supuesto objetivo de que éstas llegaran a los cárteles de la droga, a partir de lo cual se podría dar seguimiento al traslado operativo de los grandes capos. Pero nunca sucedió. Nunca sucedió. Los capos siguen con las armas que les dio Estados Unidos. El escándalo de Rápido y Furioso estalló a finales de dos mil diez. Arrojó sus esquirlas en dos mil once y alcanzó a la Casa Blanca y al Congreso de Estados Unidos. Rifles de asalto de aquellas ventas ilegales a criminales mexicanos fueron utilizados durante un tiroteo para matar a un agente de la patrulla fronteriza. O sea, que las armas que estos personajes permitieron llegar a México, Calderón García Luna, Luis Cárdenas Palomino, también mataron agentes de Estados Unidos y por eso, por eso se conoció. Dos meses después de aquel asesinato de un agente de la patrulla fronteriza en una carretera de San Luis Potosí, fue asesinado un tipo que se llamaba Jaime Zapata, que también era agente de Estados Unidos, de la Oficina de Inmigración y Aduanas, cuando se trasladaba a Ciudad de México. Su compañero, un compañero de él, fue herido de gravedad y así se conoció que había armas de Estados Unidos traficadas ilegalmente, entregadas a cárteles mexicanos, que se usaba para matar a mexicanos y a policías de Estados Unidos a través de documentos diplomáticos de Estados Unidos, filtrados por Wikileaks, incluyendo los de Rápido y Furioso y cables confidenciales de sus embajadas, entre ellas las de México, se armó el rompecabezas y se estableció que Felipe Calderón Hinojosa y su círculo más cercano de colaboradores habían autorizado y se habían enterado del tráfico controlado, ilegal pero controlado de armas que terminarían en los cárteles de Sinaloa, los Zetas también, la familia Michoacana y células de los hermanos Beltrán Leiva. García Luna era en esa época el personaje más cercano a Felipe Calderón y Cárdenas Palomino era el policía de mayor rango y de mayor confianza más cercano a García Luna, pero la jueza Karina Amada, titular del juzgado noveno del distrito en Sonora, con sede en Agua Prieta, determinó que no hay indicios de que Luis Cárdenas Palomino conocía del operativo, sin embargo, Cárdenas Palomino seguirá preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano en Almoloya, de cuares recuerde a unos kilómetros de Toluca, porque tiene en curso otro proceso por la tortura de cuatro supuestos plagiarios de una llamada banda del Zodíaco, que nunca se ha probado que existiera, los Zodíacos. Entre ellos, dos familiares de Israel Vallarta Cisneros, exparejas sentimental de Florán Cacés y que se pudo apreciar en un montaje coordinado por él y Carlos Loret de Mola que se transmitió a través de Canal 2 de Televisa el 9 de septiembre de 2005, pero hoy sabemos que no existió esa banda, no existió nada, que todo fue un montaje coordinado por Loret de Mola, por García Luna y sobre todo por Luis Cárdenas Palomino, que es el que le arreglaba todos esos temas, a Genaro García Luna. Pero hoy lo liberan por lo menos de un supuesto delito, de un delito, porque era eso, del tráfico de armas, tráfico ilegal de armas a México por parte del gobierno de Estados Unidos. Así que hoy libera ese problema, pero va a seguir en la cárcel. ¿Por qué? Porque está acusado de tortura. Una tortura, mire, que todos vimos por televisión en Canal 2. Yo la recuerdo bien y yo lo he dicho, lo sostengo. Carlos Loret de Mola debía estar en la cárcel por la tortura en ese caso. Cuando uno es testigo de un delito y no lo denuncia, se hace cómplice de ese delito, sobre todo cuando él lo televisó, él lo coordinó, después dijo que no sabía, pero ya hay todas las evidencias, sus colaboradores, todos advierten y afirman que sí sabía. Pero bueno, hoy por lo menos Luis Cárdenas Palomino la libró. Y miren, en temas electorales. Gracias.